Padre, en nuestra vida entran altibajos, a veces entran la misma rutina, la religiosidad, y a veces nos caemos en el abismo, Señor, y vamos apartándonos de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú en cada uno de nosotros, Señor, atrayéndonos con hilos de amor, encendiendo esa llama del amor que hay en nuestros corazones, que en nuestro altar, en cada uno de nuestros corazones, tú seas el centro, Señor, que seas tú posesionado como el primero, Señor. Ruego esta noche, Señor, también por Iglesia Vida y por la Iglesia a nivel mundial, Señor. Tu palabra dice en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso que estaba tibia y que por eso la vomitaría de la boca. Dice, mejor no me hubieras conocido porque no quiero ni que estés tibio ni frío. Señor, sabemos estar calientes, Señor, ardiendo, Señor. Queremos ser como esas vírgenes, Señor, a la espera de tu regreso, Señor Jesús, con esas lámparas encendidas, esperando tu retorno, Señor. El Espíritu Santo, Señor, es el que nos lleva a ese avivamiento, Señor, nos lleva a esa comunión, nos enseña, nos revela a Cristo, Señor. Señor, necesitamos una vez más, Señor, de que tú traigas ese avivamiento, Señor, genuino a nuestros corazones, que podamos tener tiempos de intimidad a solas contigo, Señor, donde podamos abrir nuestro corazón, donde podamos, Señor, decirte cuánto te amamos y cuánto te necesitamos, Señor. Entronamos tu santo nombre en esta iglesia, Señor Jesucristo. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, que todo lo que nosotros hagamos y digamos sea para ti y para llevarle la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Que volvamos nuestra mirada a ti, Señor, autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Señor, no permitas, Padre, que nos apaguemos, ni como esos huesos secos, sopla de tu espíritu, Señor, y aliéntanos a seguir adelante, a que podamos ser, como decía Telmita, en el mundo entero, ser esa sal que le da gusto a la vida, Señor, ser esa luz que irradia la luz de Cristo a otros, Señor. Estamos viviendo tiempos tan difíciles en las escuelas, Señor, tiempos difíciles en esta sociedad tan caída, Señor, en esta sociedad en tanta oscuridad, cosas tenebrosas, Señor. Permite que tu iglesia, Señor, se despierte y que podamos volver a esa comunión, que podamos volver a tomar esas armas espirituales, que podamos volver, Señor, a hincarnos en tu presencia y saber, Señor, que la oración tiene poder y podamos seguir buscando tu rostro, Señor. Simplemente, Padre, toca cada uno de nuestros corazones e inquiétanos a buscar más de ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias.